Y el hombre puede ser más inteligente y astuto que los animales, aunque utilicen su astucia para verle la cara a los demás. Tal es el caso del hombre que veremos en el siguiente video. Se hacía pasar por un lisiado de guerra y le vio la cara a muchas personas de él. Si alguna vez alguno de ustedes le dieron dinero a esta persona, póngale mucha atención, ya que era falsa su incapacidad. Resulta de que este individuo se hacía pasar por inválido para recibir limosnas. ¡Hasta que lo cacharon! Vean cómo las autoridades de esta ciudad, a petición de quejas de la ciudadanía, descubrieron a este impostor en las calles. Que lo único que hacía nada más y nada menos era ocultar su pierna, que supuestamente estaba amputada. Este impostor dominicano ahora dormirá en el bote. A ver si allá sí no le mochan una pata de adeveras. ¡Qué insólito! No más, es que es hasta risa. Sí, pero qué abusador, engañando a la gente. Y él como que ya no tiene otro, es que bueno, es... Claro, pues ya lo descubrieron. Mira que yo he visto a personas y yo quiero más adelante, espero que consigamos el video, porque una vez a mí me enviaron en estas cadenas muy lindas, como de... para subir la autoestima, ¿no? Me enviaron un video donde este chico no tiene brazos y no tiene piernas y el chico hasta nada se graduó de la universidad. O sea, señores, échenle ganas porque yo sé que... Eso es verdad. Y además, nosotros las latinas somos muy fuertes y podemos salir adelante. Totalmente.